Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por ese nuevo play. ¿Cómo ven? Se ha hecho esperar este nuevo Top Squad. Han pasado varias semanas, pero volvimos para tratar de mostrarles un poco la importancia de hacer estas cosas. Lo gratis y lo económico que nos sale y el beneficio que obtenemos es muy, muy elevado. Van a ver a lo largo de este Top 5 casos donde cada uno de estos usuarios obtienen un muy buen beneficio en torno a las monedas que entregan por cada uno de estos squad. Realmente agradezco a cada uno de ellos. Todos los canales de esta gente lo tienen en la descripción del video. Por eso pido máximo y total apoyo a cada uno de estos canales. Van a suscribirse, campanita y demás. Amigos, no olviden enviarme sus packs, no olviden realizarlos, no olviden invertir. Que cuando hay ganancia siempre se junta parva de monedas y es muy difícil perder monedas en estos casos. Amigos, los dejo con el Top. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. ¡Chau! Va, venga. En nosotros me va a salir algo. O sea, yo tengo que rentar. Se me ha vendido ahí algo. Primero el de 25. ¡Vamos, por favor! ¡Caminaste, caminaste, caminaste, caminaste! ¡Español! ¡Deja, deja, 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 ¡vamos! ¡Deja, vamos, David! Uy, lo hago sin querer. ¡Deja, vamos! Acabo de completar un squad del channel de esto. Y nada, que después de esto me dan dos sobres, así que vamos a abrirlos. Y a ver. Vamos a abrir el primero acá, ¿qué puede ser? ¿Puede ser que salga? ¿Puede ser que salga? ¡Caminantes, caminantes, 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 caminantes! ¡Sí, sí, 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 caminantes! ¡Uy, qué volardo! ¡De Wanduki, de Wanduki, de Wanduki! ¡Va, vamos, Wanduki, vamos todavía, vamos! ¡Vamos, Wanduki, todavía! ¡Media, noventa, caminantes, caminantes! ¡Ay, Dios! ¡Hirramos, irramos, irramos! ¡Adiós! 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 Ya me callo Mañana a las ocho y media En Villajuan ¡Gracias por ver el video! ¡Está así! ¡Está así! ¡Está así! ¡Adiós, no! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Líndame! Perdón, ya me cago ¡Sí! Y si estás en un piso, no te llaman a la policía, perdón, lo que te pasó, ¿verdad? Me da igual, pa! ¡Dios! Era el peor día de la historia, y eras el mejor Me he cagado ¿vale? Pensaba que había quitado la música y no lo había gustado ¡Ojo, caminante! ¡Caminante! 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 ¡Totí, ¡Totí! 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 ¡Ojo! ¡Modich! 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 ¡Modich Ni Toti! ¡Molito!